distribución de probabilidad vamos a suponer que tenemos un dado cargado tenemos un dado cargado y hay distintas probabilidades para las distintas caras por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pues vamos a suponer que la probabilidad del 1 es un quinto que la del 2 es un décimo que la del 3 es un quinceavo que la del 4 es un décimo y que la del 5 es otro quinto y nos piden que calculemos la media, la varianza y la desviación típica de esta distribución en una distribución de probabilidad de un dado de 6 caras la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1 por tanto puedo saber cuánto vale el dato que no tengo A va a valer 1 menos la suma del resto de probabilidades es un quinto un quinto más un décimo más un quinceavo más un décimo más un quinto más A perdón igual a 1 menos mínimo común múltiplo es 30 6 partido 30 más 3 partido 30 más 2 partido 30 más 3 partido 30 más 6 partido 30 esto es 20 partido 30 así que la probabilidad que queda es 10 partido 30 es decir un tercio para calcular la media y la distribución típica hacemos las mismas columnas que solemos hacer para una distribución estadística xy por pi aquí sería un quinto dos décimos tres quinceavos cuatro décimos cinco quintos y seis tercios esto es un quinto esto es perdón un sí un quinto esto es un quinto esto es dos quintos esto es uno y esto es dos un quinto más un quinto dos quintos tres quintos cinco quintos uno dos tres cuatro la suma de esto es cuatro y luego también hago la suma de las xy cuadrado por pi para calcular varianza y desviación típica uno al cuadrado uno por pi un quinto cuatro cuatro por un décimo cuatro décimos nueve nueve quinceavos nueve quinceavos dieciséis por un décimo dieciséis décimos veinticinco por un quinto cinco y treinta y seis por un tercio doce esto sería dos quintos tres quintos tres quintos ocho quintos son catorce quintos más diecisiete diecisiete más catorce quintos son cinco por diez cincuenta ochenta y cinco noventa y nueve quintos y aplico la misma fórmula la media mu es igual a la suma de las x y pi que es cuatro partido la suma de las pi que es uno así que la media es cuatro la varianza es la suma de las x y cuadrado pi noventa y nueve quintos partido la suma de las pi que es uno menos la media al cuadrado creo que es diecinueve quintos y la desviación típica es la raíz de la varianza que es la raíz de diecinueve quintos dudas problemas esto es cálculo 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 no tiene más y saberse las fórmulas pero se supone que de estadística nos las sabemos ya si este es un tipo de problema que os van a poner vale ahora vamos a detectar vamos a ver vamos a ver